Es miércoles, media semana y tenemos las innovaciones con mi estimado Héctor Sánchez. Señor, ¿cómo estás? Muy contento porque este sábado pasado estuvimos en tu casa disfrutando de una muy buena comida. Muy agradecidos y muy contentos de estar contigo y con tu familia y con Laura. La verdad es que buena plática sobre todo, ¿no? Muy, muy, muy buena. La verdad es que siempre esas comidas de colaboradores son un éxito. Sí, porque tenemos buena discusión, buen nivel de hablar. Es que todos los que colaboran en el programa tienen un sello. Todos son muy buenos. En lo que hacen, todos son muy buenos. Definitivamente, sí. Muy bien. Bueno, pues, ¿qué nos traes, mi querido Héctor? Bueno, hoy en Miércoles de Innovaciones vamos a hablar sobre los bomberos, a los cuales les quiero agradecer todo su esfuerzo, su trabajo, su empeño, siempre en salvaguardar la vida, la propiedad y todo. Yo, en todas estas situaciones que se han enfrentado en las últimas contingencias aquí en Puebla, por ejemplo, y a nivel mundial, mi merecido respeto para el cuerpo de los bomberos. ¿Sabes qué? De los cuerpos de seguridad pública que tenemos, sin duda, los más reconocidos y apreciados son los bomberos. Sí, y creo... ¿Tú no reconoces lo mismo a un policía que a un trancho que a un bombero? No, los bomberos, la verdad es que se rifan ante una situación de contingencias sin oxígeno, con una situación adversa de fuego. Bueno, pues, yo creo que la verdad es que mi merecido respeto y mi más reconocimiento para ellos. Muy bien. Pues, a ver, ¿de qué vamos a hablar? ¿Qué traes con los bomberos? Pues, bueno, yo no sé si te acuerdas de ese incendio en París, en donde un robot justamente salvó... ¿En Notre Dame? Notre Dame. Bueno, una cosa es un robot que se llamaba Colossus, se llama Colossus, que justamente salvó la... La Catedral de Notre Dame. La Catedral de Notre Dame. Pero bueno, ya una cosa es también el meter el cuerpo, el estar a fuego vivo, el estar enfrentando las adversidades con el fuego. Y aquí todas las innovaciones se deben a salvaguardar la persona. La vida. La vida. De esas personas que están atrapadas, pero también los bomberos fungen una parte muy importante. Y hay que equiparlos, hay que equiparlos con sus chalecos, con sus trajes, pero también con un casco, por ejemplo, que es la innovación de la que voy a hablar ahora. Y ese casco tiene un GPS, por ejemplo, tiene una lámpara, un bombero, pues desde luego su herramienta más importante son las manos. Tiene que estar libre de las manos, no puede andar con muchas cosas en la mano, precisamente para poder avanzar, para poder ejecutar, para poder utilizar un radio, por ejemplo. Una lámpara, una hacha, el estar utilizando todos los elementos, por ejemplo, la manguera, etc. Y bueno, aquí el casco funge una cuestión muy, muy importante. Es importante también saber dónde está ubicado el bombero. Imagínate que está en un edificio lleno de humo, sin oxígeno, sin luz. Y entonces, bueno, ahí el GPS, las lámparas, inclusive los sensores, si el bombero se está moviendo o no se está moviendo, son vitales en ese momento. Entonces, se diseñó un casco con todos esos equipamientos, con la mejor lámpara, con un GPS, con un sensor de movimiento. Si el bombero no se está moviendo es porque o está atrapado, o está caído, o está inconsciente, o está muerto. Entonces, ahí es importante toda esa información para que sus compañeros desde fuera puedan poderle dar soporte. En las contingencias que hemos tenido en Puebla últimamente, pues un equipamiento como eso es vital. Y hay otro elemento que se llama pointer, en donde la NASA también está desarrollando la localización de los bomberos. Siempre lo más importante es la unidad de bomberos, la persona que está entrando a salvar una vida, la persona que está entrando con un equipo para evitar una explosión, para justamente entrar con la manguera y estar rociando agua simplemente o rociar elementos químicos para poder apagar el fuego. Pero todo el seguimiento del bombero se vuelve vital. Entonces, la NASA, por ejemplo, también aparte del casco, desarrolló un pointer que le llaman. Es un aparato como del tamaño de un teléfono, un poco más pequeño, en donde va al lado del bombero y lo va geolocalizando. Pero no es una geolocalización como un GPS, porque eso es más bien un ancho de banda en donde puede ser bloqueado por el grosor de la pared, puede ser bloqueado por ir en el subterráneo, por ejemplo. Entonces, la NASA desarrolló también, aparte del casco, este equipamiento que se llama pointer, para ir identificando en dónde va el bombero, a qué distancia, a qué profundidad, a qué altura, si hay densidad de humo o si no hay densidad de humo. Y aquí lo más importante es que el bombero se vuelve un elemento para poder hacer la diferencia entre apagar el fuego, salvar una vida o que la explosión se propague de una manera mucho más fuerte. Entonces, la técnica se llama magno-cuacístico. Yo no sé si te acuerdas de esa palabra que utilizaba Walt Disney en sus películas de supercalifragilístico espiralidoso. Espiralidoso. Y de esa parte es un elemento en donde la radiación, el tema de las ondas bajas en el tema de acústica, se vuelve un elemento muy importante para salvar una vida, para salvar un bombero, para salvar una explosión, para salvar un tema de fuego. Y mira que aquí si algo hace falta y de lo que se quejan siempre los bomberos, es de falta de equipo. Falta de equipo. Ya esto que me estás diciendo es mucho, mucho, muy sofisticado. Mucho, pero fíjate que para allá tiene que ser el tema de salvaguardar una vida. Lo más importante para poder seguir salvando vidas es la vida del bombero. Primero es el bombero. Es la parte vital. Entonces, bueno, pues ahí está esa innovación del casco salvavidas, del pointer, precisamente para ubicar al bombero. Y bueno, pues ahí, yo ahí en mi Twitter les voy a poner una referencia en arroba Héctor a Sánchez. Muy bien, Héctor, muchas gracias. Buen miércoles. Muchas gracias, Carlos.